hola a todos como están espero que estén bien hoy vamos a hoy no vamos ahorita no vamos a hacer nos vamos a hacer nuestros mis no me importa no me importa solo déjame hacer mi mi ok vamos a hacer los tres en este vídeo entonces quién podría tienes el mejor para hacer el brawler yo digo que éste sí vamos a hacer el brawler primero y así no así no me veo bien debo de ponerme guapo debo de cogerme algo creo que el uniforme para pelear y algo creo que la gorra de dragón a ver voy a ver qué más me puedo que otras ropas más mejor creo que así color rojo de nombre le voy a poner le voy a poner mi nombre pero un dos no saben que hay que ponerle otro nombre creo que le este se va a llamar alex muy bien tenemos a alex creo que este es el mejor para el sword fighter a ver vamos a ver qué ropa le podemos poner no 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 sí este a ver qué ropa podemos ponerle no no o un pirata sí a ver cómo se puede llamar este Este creo que lo vamos a llamar Justine Si, creo que Justine Listo, está preparado Tenemos a Justine Y vamos a hacernos por último El Gunner Vamos a Este traje va a ser amarillo Vamos a ver ¿Qué me puedo poner? Ok, 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 ok No tan mal Samus Puedo ser Samus chiquito Solo debo de encontrar Oh, sí Vamos a ponerle Mini Bueno a todos Hasta aquí va a terminar el video Si les gustó este video Denle Like Suscríbanse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que nunca se pierdan ninguna notificación Bueno amigos, hasta la próxima Bye Bye